Dios les siga bendiciendo muy ricamente, queridos escuchas de América Latina. Quiero compartir hoy una reflexión un poco diferente. Dice, supongamos que un rey muy rico tiene un hijo muy amado, pues es su único hijo. Un día, unos asesinos matan a su hijo. Dice, ¿qué creen ustedes que hará este rey rico? Con todos los recursos de poder que tiene a su alcance, él es el rey, puede hacer lo que quiera en su reino. Número uno, tal vez va en busca del asesino de su hijo y lo mata. Eso es lo que se llama venganza. Número dos, tal vez lo lleva a las autoridades para que sea juzgado. Esto se llama justicia. Número tres, tal vez perdona al asesino de su hijo y no lo acusa. Esto se llama misericordia. Pero número cuatro, si además de perdonarlo, lo recibe en su casa, lo adopta como hijo y le entrega las posesiones de su verdadero hijo que él asesinó. Es decir, este rey rico al asesino de su hijo lo hace su heredero. Esto es lo que se llama gracia. Gracia, hermanos, es lo que Dios hizo con todos nosotros. Pues todos nosotros somos asesinos de Jesucristo. Matamos a Jesucristo y lo matamos cada día con nuestras acciones. Dios sigue teniendo esa gracia sobre nosotros, acompañada de su misericordia, acompañada de su justicia y acompañada de su venganza, que no son las venganzas de la tierra. Y está esperando para que compartamos juntos con su hijo Jesucristo, su único hijo, todos los regalos que tiene para él. Porque tú y yo somos coherederos de Jesucristo. Dios te siga bendiciendo abundantemente. Gracias por ver el video.